¡Eh! ¡Cuándo está detrás! ¡¿Quién soy yo?! ¡Aquí seré! ¡Jejejeje! ¡Cabrones! ¡Estás andando con los dentros! ¡Nos vemos dentro para sacar las fotos! Estas fotos nos las van a modificar Bueno, bonitas, las que ahora he encontrado Difíciles, ¿eh? Nos quedan difíciles No, dice además que está... Si va a encontrar la luz entonces te sale negro, tío, te sale elástico Bueno, bueno, haremos lo que se vea